¡Loguer! 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 ¿Recuerdan cómo se presentó? ¿Los resultados de la Mender cómo se presentaron? Se presentaron en el día de la marcha federal. ¿Sí? No casualmente. Se presentaron con la idea de que en la escuela pública se cae. Y que en la privada es mejor. No nos vamos a poner a discutir a la cobertad, educación pública, educación privada, no vamos a discutir eso, no porque no sea importante, sino porque no lo vamos a discutir acá. Pero sí, quiero decir algo. Presentaron en ese día que la escuela privada tiene mejor calidad que la escuela pública. Y que en la escuela pública va el que no tiene más remedio. Con lo cual lo primero que me parece a mí es linda manera de decir a los pibes que van a la escuela pública que estudien. Si vas a algo que no te sirve y que no tenés más remedio. Linda manera de incentivar a los docentes en su trabajo en la escuela pública si total estás ahí enseñando en un lugar que no sirve para nada. Pero además de eso, además de eso, cometen un error metodológico que no es acorde, por supuesto, que es asumir que todas las escuelas públicas son un todo homogéneo y que todas las escuelas privadas son un todo homogéneo. Y eso no es así. Hay escuelas públicas que le abren las puertas a todos y hay escuelas públicas en algunos lugares que tienen prácticas más seditistas. Hay escuelas privadas para la sedil y hay escuelas privadas que tienen una cuota baja o no tienen cuota, hay escuelas de cuota cero, donde van las clases populares. Entonces, es un error metodológico decir que una es mejor que la otra porque no son iguales. Porque entonces lo que tenemos que y esto hay estudios para decir esto, entonces, lo que influye no es el tipo de escuela, sino la desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad de los pibes que van a unas u otras. Sin embargo, la extensión es que aparezca que la escuela privada es mejor que la muerte. cuando vuelvo a decir metodológicamente desde estadística y de investigación ninguna investigación de estadística educativa contempla no desarmar dentro de las escuelas públicas y privadas para la comparación las condiciones socioeconómicas. Es un error. además de eso, no han dicho públicamente no han dicho públicamente la resistencia que hubo en el sistema educativo y acá me saco el sombrero con el gobierno. uno va a leer los resultados desde el que en el aprender y dice la pregunta los resultados de la provincia de Lutén son ilustrativos. Sí, yo creo que me va a aplaudir. Pero dice son ilustrativos dice son ilustrativos porque no llegó a responder el 50% de los estudiantes. respondieron hay muchos números le digo uno 15 y sexto año de escuela secundaria ¿sí? El 32% de escuelas públicas se sentimos en escuelas privadas con tal es el 37% de la matrícula y si eso se pudo organizar el año pasado en un mes que digo fuego digo tenemos dos meses para que sea cero el año pero miren una de las cosas que me parece también importante es seguir reconstruyendo seguir desarmando los discursos ¿cuánto hace que venimos escuchando y acá voy a hacer la señora después de parte de las autoridades educativas que los pibes no comprenden lo que leen todos los que estamos en la sala sabemos que eso pasa no vamos a negar a tapar el sol con la mano ¿sí? todos los que estamos en la sala sabemos que a los pibes les cuesta leer les cuesta comprender lo que leen ahora una cosa es saber que les cuesta comprender lo que leen y otra cosa es que directamente ningún pibes comprende lo que leen vamos a los números y acá hay una estrategia interesante que usaron ustedes saben que antes se tomaba el ORE ¿se acuerdan? el operativo nacional de evaluación el ORE se tomaba y se discutía y se evaluaba con tres categorías ¿sí? avanzado básico y por debajo del básico ahora sumaron una cuarta ¿sí? sumaron una cuarta categoría para evaluarlo entonces ahora se dan igual avanzado satisfactorio básico y por debajo del básico yo docente yo por ahí podemos discutirlo para mí el básico para mí es aprobado no es desaprobado es básico un cuatro en un examen sí un seis bien eso por supuesto toma que el básico es desaprobado ¿sí? entonces divide entre avanzado y satisfactorio espero que se entienda voy a ser breve entre avanzado y satisfactorio y básico y por debajo del básico bien esperemos que no tengo otra hoja de lo que entonces cuando abrupa la carta vamos a total Argentina en total Argentina nos dice que el avanzado es nueve es un cuatro el satisfactorio es cuarenta y cuatro coma dos el básico es veintitrés coma cuatro y por debajo el veintitrés por lo tanto no es que nadie comprende lo que le dé según esta herramienta que las podemos cuestionar pero vamos a discutir con los números de ellos no es que nadie comprende lo que le dé es que uno de cada uno lo comprende lo que le dé el veintitrés por ciento con esto no quiero decir que esto no pase y que nosotros no lo veamos y que no sea importante tener un veintitrés por ciento o que como en matemáticas salen un cuarenta por debajo del básico no estoy discutiendo el número y qué pasa en las aulas estoy discutiendo la forma en que lo presentan la forma en que lo presentan que es decirnos que en la escuela no pasa nada que nadie aprende que es toda tierra arrasada que nada sirve eso es lo que y por eso construyen la idea y volvemos hasta la cuestión de la pobreza de que la escuela pública no sirve por ejemplo bien entonces por decir algo reciente de lo que la tío a aprender tengamos nada y los números de los que es siete por nueve avanzados cuarentiocho satisfactorios veintidós básicos y veintidós un poco a uno es decir menos que el nacional el por debajo del básico igual son ilustrativos así que no importa eh bien algunas cosas más y vamos abriendo a a la discusión en algún momento también eh marcelo o no hasta el plan maestro y yo creo que es muy importante poder leer todos el plan maestro y discutirlo porque evidentemente es un plan maestro no encuentra en el plan maestro lo que dicen que o lo que están haciendo en evaluación uno encuentra en el plan maestro lo que van a hacer en secundaria uno encuentra en el plan maestro lo que van a hacer en carrera docente uno encuentra en el plan maestro y es coherente es coherente ¿sí? no es que en este caso hay incoherencias algunas consideraciones que me parece importante el plan maestro compartir plan maestro es un proyecto de ley que viene en parte a modificar solapamente la ley de educación nacional como no pueden derogar la ley de educación nacional pues en el fondo altísimo presentan otra ley complementaria en este caso es un plan que tiene una primera parte de fundamentación y después tiene 53 metas a cumplir metas les soy sincero que gran parte de ellas las comparto ¿quién puede estar en desacuerdo en bajarle a cada 10 años a la diserción de los libres de la escuela secundaria? ¿quién puede estar en desacuerdo en bajar la repitencia? ¿quién puede estar en desacuerdo en que no sé se avance a la ley nadie por lo menos yo no a vos no es solo ver lo que dicen las metas al plan maestro hay que leerlo con las políticas y al plan maestro le hacen falta algunas cosas que hacen que no sea un plan el plan maestro son 53 metas que no tienen asignado ningún tipo de financiamiento todos sabemos que para hacer cualquier proyecto mínimo en la escuela necesitamos un plan imaginen para conducir un sistema educativo y hacer reformas en el sistema educativo un plan con metas que no tiene asignado financiamiento y no tiene asignado responsables y le diría que no tiene asignado responsable de la educación del plan porque prácticamente ya no quedan equipos en el interior de educación nacional ustedes saben se eliminó se eliminaron todas las direcciones de nivel inicial primario secundario se eliminaron las coordinaciones de modalidad de rural de no están más esos equipos no están más entonces no hay en este plan maestro ni financiamiento ni responsabilidad por lo tanto es poco serio cualquier plan cualquier proyecto de ley que no diga de donde va a sacar la plata para hacerlo y quien la va a poner por otro lado antes estuvimos hablando de los pibes y la escuela y la hospitalidad el plan maestro es un plan que lee que lee a los pibes desde el déficit miremos lo que dice el plan maestro respecto a la pobreza miremos lo que dice el plan maestro desde la educación especial y miremos lo que dice el plan maestro por los pueblos en el día lee a los sujetos de la educación desde el déficit es un plan que responsabiliza abiertamente abiertamente casi le diría burdamente a todos los docentes de la calidad de la educación quiere decir que si vemos el plan maestro por el aprender lo que nos vienen a decir es si los resultados son blancos es culpa de usted y no culpa de la desarticulación de políticas no hay en todo el plan maestro una lectura de políticas educativas en este momento con el plan maestro con el aprender y con la prueba PISA y con por ahí están al tanto los que trabajan en superior por el operativo de enseñar que es el aprender para superior lo que están haciendo es diciendo evaluemos a los docentes evaluemos a los pibes con los resultados de los pibes nos damos cuenta si los docentes enseñan o enseñan y como enseñan pero en ningún lado hay una evaluación en ningún lado hay una evaluación de las políticas los únicos responsables de los resultados de la educación son los docentes y miren cuando le digo burdamente me copié el plan maestro PISA que además de que además de ser que además de exponer el pensamiento y la lógica expone que son frutos y no saben dice el plan maestro el desempeño profesional docente el desempeño profesional docente constituye un factor grave para la mejora de la calidad educativa la calidad de la educación de un país se define por la calidad de sus maestros y profesores el más claro es chaleado la calidad educativa de un país se define por la calidad de todos nosotros no importan las políticas lo que importa es como únicamente como trabaja el maestro no hay condición de trabajo no hay que se guardar los pibes y cuando le digo esos frutos es por esto miren dice la evidencia no sé cuál es la evidencia porque en ninguna no cita ninguna fuente doctor maestro la evidencia ha habido demostrando que la calidad de los aprendizajes está fuertemente condicionada por la calidad de la enseñanza la calidad de los aprendizajes está fuertemente condicionada por la calidad de la enseñanza pero miren esto en la enseñanza de la gestión escolar una vez esto es lo que todo lo dice una vez despejada la variable socioeconómica ¿cómo se despeja la variable socioeconómica? ¿cómo evalúo la enseñanza y la aprendizaje sin tener en cuenta la desigualdad y la variable socioeconómica? preguntemos de otra manera ¿cómo hago para evaluar a un pibe diciéndole despojate de las condiciones en que vivís porque yo te voy a evaluar asépticamente sin importar esas condiciones? pero digo es burlada ¿sí? es no saber es no entender por eso digo el plan maestro lo que viene es a poner la lupa únicamente únicamente en el desempeño docente y en la evaluación responsabilizando a los docentes por los resultados de estos operativos de evaluación porque hay que leerlo junto por eso y miren si son importantes los operativos de evaluación que el plan maestro pone que la meta alcanzada como sistema educativo de nuestro país es decir la educación de nuestro país tiene que el horizonte de la educación de nuestro país no es ni filosófico ni político ni ético no el horizonte de nuestro país es pasar a otro nivel en las pruebas PISA dentro de unos años las pruebas PISA determinan la meta de nuestro sistema educativo la organización la organización de comercio determina con sus pruebas hacia donde tiene que caminar nuestro país en materia de educación y no dejemos de ver que hace unos días vino a nuestro país y pensemos los funciones de lo que decía Marcelo antes vino a nuestro país una representante de la OCD de la organización de comercio vino se reunió con el ministro de economía y le dijo entre otras cosas que para que el país se haga adelante hay que bajar el éxito fiscal que significa jubilar con mayor edad que para bajar el éxito fiscal hay que sacar el nuevo del Estado esa persona que vino y dio esas recomendaciones es la misma organización que lleva adelante la nueva PISA y a la que el plan maestro se ata para decir a donde tenemos que ir con ese miren lo panorama el plan maestro propone que en tantos años va a haber el 100% de jornada extendida va a haber jornada extendida pero no van a construir una sola aula para que haya jornada extendida no van a construir una sola escuela para que haya jornada extendida de hecho nos enteramos con el nuevo ministro de educación que asumió que de los 3.000 jardines que van a construir van a construir 100 porque dijo que lo dijeron en campaña y lo habían hecho los estudios cuando lo dijeron ahora tengamos en cuenta que es lo que han dicho seguramente acá hay educadores adultos o hay algunos que han trabajado en fines yo recuerdo que desde que salió el fines hasta ahora que de a poco va desapareciendo uno uno de los argumentos con los que más este gobierno le ha quedado al fin ha sido con que de baja claridad entre otras cosas porque no se dan las escuelas y no puede ser que se atienda a los adultos en comedores o en clubes desconociendo la lógica de la educación de la adulta pero más allá de eso decían eso bueno el plan maestro nos dice que la jornada este día va a ser en clubes y comedores en sociedad de fomento no van a construir una escuela no van a construir un aula pero ahora porque es importante que los chicos se entienden de la comunidad entonces no van a construir una escuela vamos a pasar desde el jardín de la meta siempre y creo que una de las cosas más relevantes es que el plan maestro una de las cosas que deja bien y claro uno de esos puntos es que no hay más paritaria nacional docente viene a ratificar que no hay más paritaria nacional docente ese es el plan maestro y el plan maestro busca fuertemente entre otras cosas reformar la escuela secundaria hace un mes que están circulando unos borradores de reforma de la escuela secundaria que quiere implementar el ministerio de educación nacional esos borradores yo los he leído y les aseguro que el 95% de las cosas que dice la firmo ahora reducir vuelvo a decir reducir eliminar la repitencia reducir la desacción de los pibes construir proyectos ideáticos integrados es todo ahora ¿cuál es el problema entonces de esta reforma secundaria? primer problema el día de asumir Filoquiá lo dijo los docentes solo para discutir salario quiere decir que es una reforma esta y otras que se va a hacer sin las palabras de los trabajadores nosotros solo tenemos derecho a discutir salario cuando somos los que trabajamos en las aulas todos los días con los pibes no podemos discutir pedagogía pero lo que es peor que si solo vamos a discutir salario y que vamos a discutir pedagogía lo que nos están diciendo es que van a hacer la reforma de seguridad y toda la reforma hay que nacer a pesar de los docentes trabajadores y todos los que vivimos la ley federal y un montón de cosas sabemos que no se puede reformar nada que verdaderamente sirva y que se haga y que tenga impacto y que mejore la vida de los pibes a pesar de los trabajadores no se puede bueno vienen otra vez a proponer reformas a partir de los a pesar de los trabajadores dicen por ejemplo en la secundaria que busca garantizar la equidad en el acceso a los saberes prioritarios y capacidades cumpliendo la obligatoriedad y la dignidad estamos todos yo estoy de acuerdo con esto ahora veamos el correlato volveamos a ver la poberdad los hechos de financia y que continúan todos los programas socioeducativos que ayudaban a garantizar la obligatoriedad y el acceso de los pibes a las escuelas y entonces ¿cómo lo hacemos? si ya lo que estaba lo que daban dice vamos a construir los documentos secundarios vamos a construir participativa y comunitaria para esta reforma no convocaron a nadie y dicen que no lo van a convocar a los dos centros porque tienen que discutirse a nadie dice que es necesario reformular la forma de evaluar pero cuando el ministro asumió a la provincia de Buenos Aires no le puso los aplazos en primer grado dice que busca fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje no entregaron un solo libro en la zona adorno dice que quieren formar una docente directora y supervisores vacía en el programa de formación preparante de nuestra escuela entonces con la columna a la izquierda que estoy leyendo yo estoy en todo de acuerdo ahora cuando usted se hace a la calle y ver que hicieron el libro de 18 meses con lo que dicen que van a hacer hicieron todo lo contrario por lo tanto yo creo que no hay otra cosa que resistir este proyecto de reforma de escuela secundaria porque por otro lado y con esto cierro por otro lado lamentablemente viene no solo no solo viene para bajar el presupuesto para sobre ejecutarlo no solo vienen para estipular las competencias sino que también vienen para disciplinar a los futuros trabajadores sino que también vienen para poner los contenidos de las escuelas al servicio del mercado vienen para educar a los libres en mano de obra barata para las grandes empresas y no hay discurso hay un por ahí acá hay docentes de escuelas técnicas la subejecución en el INET con la ley de educación técnica el año pasado una subejecución del 27% pero no digo solo eso el año pasado Sánchez que fue el director del INET y ahora es el ministro de la provincia de Buenos Aires encargó un estudio a una consultora para ver qué necesitan las empresas del sistema educativo el informe se llama informe de demandas laborales 2016 está en internet o puede buscar miren lo que dice este informe hecho por el propio Ministerio de Educación Nacional buscando las demandas laborales dice esto al comienzo el informe la segunda página dice animal local se ha iniciado un nuevo ciclo político y económico que alterará significativamente la dinámica de los sectores productivos incentivando la expansión productiva y la inserción internacional de algunos y obligando a otros a reestructurarse es el enfonismo para decir obligando a otros a que cierre pero el pueblo dice que va a haber una mayor absorción de malo de obra calificada en detrimento de los trabajadores con bajos niveles de instrucción desocupación de los que no tan altamente calificados cuando decimos viene entonces por por los contenidos también y me alegro que estén en un proceso y sentados a la mesa de la reforma de diseños curriculares porque creo que hay que ser muy cuidadosos con los contenidos que se que se enseñan cuando dicen esto también firman convenios firman convenios con las empresas de agroquímicos con Monsanto firman convenios con las mineras para incluir los contenidos en los currículos de las escuelas entonces digo no solo tiene que ver con presupuesto también la disputa es profundamente ideológica la disputa es profundamente cultural política y tiene que ver con lo que queremos que se enseñe o no se enseñe en las escuelas en este momento se está evaluando en el Ministerio de Educación Nacional que una de las orientaciones de la agricultura secundaria va a ser el presidente de tu hijo es decir se está evaluando que hay escuelas orientadas en arreglarte como puedas y si te va mal es porque no te forzaron esa es la idea bueno gracias por la atención bueno le vamos a dar conmigo abriendo una ronda de preguntas le gusta por favor contestar todas vamos a llegar a las dos y media si nos quiera alguna psicóletra después acertan y vemos como nos podemos responder así que donde haya preguntas observaciones quizás un poco en términos de meritocracia de si el esfuerzo es importante o no es importante la evolución cuando hablamos de la meritocracia y del esfuerzo en realidad el problema es que detrás de ese discurso se esconde o se va bajo la rufombra la desigualdad los distintos puntos de partida las distintas situaciones que nos atravesan en nuestra vida y en la vida a los mibes en su vida cotidianamente por supuesto vale el esfuerzo y por supuesto está bueno tenerlo en cuenta y estimularlo ahora no como variable única que hace que uno sea exitoso y el otro sea un fracasado no como medida única de los resultados y los desempeños nuestros en la escuela y de los mibes en la escuela esa no puede ser la única medida a veces y a ver a veces se construye un sentido común que intente explicar todos los resultados a partir de eso por ejemplo me ha pasado de discutir con algún compañero con algún compañero con alguna compañera yo trabajé como director de la escuela de la matanza de la escuela secundaria de la matanza de la escuela secundaria el barrio con frejo y que alguna compañera en algún momento me diga pero él va mismo él vive en el mismo barrio que yo es tan pobre como yo ¿por qué? si yo pude él puede y no podemos pensar tan linealmente las trayectorias porque no sé cuáles son muchas otras condiciones que hacen que alguien pueda más y alguien no pueda entonces me parece que cuando discutimos la idea de meritocracia lo hacemos discutiendo que sea muchas veces la única explicación de los resultados de las trayectorias nuestras ¿sí? y Goddron por supuesto desestimulando el esfuerzo y por otro lado algo importante Duvet es que sociólogo francés trabaja en un momento en un libro trabaja cómo construir justicia social mayor justicia social y ahí habla de la igualdad de oportunidades y discute esta idea como una ficción y si bueno no si en realidad va a haber igualdad de oportunidades cuando aseguremos verdaderamente la igualdad de los puntos de partida mientras tanto no hay igualdad de oportunidades y para que haya igualdad de oportunidades lo que tenemos que pensar es el modelo es cómo hay igualdad de posiciones y qué significa igualdad de posiciones que los que están acá suban un cachito y que los que están acá bajen un cachito y entonces ahí cuanto más nos acerquemos las posiciones podemos empezar a pensar más en la igualdad de oportunidades el tema cuál es el de siempre que para que uno suba otros tienen que bajar y la torta siempre a mí y entonces la desigualdad concretamente no tiene que ver no es un problema de pobreza sino que es un problema de injusta distribución de la riqueza por lo tanto para que haya igualdad mayor igualdad de posiciones tiene que haber mayor justicia la distribución de la riqueza bueno sabemos que eso nos lleva a disputas algunos dirán muchas de clases otros más cercanos acá y de una negociación más bien cultural y de una ideológica tiran la grieta pero bueno la disputa por la igualdad de posiciones tiene que ver con discutir la distribución de la riqueza no sé si contesté pero bueno ¿alguien más? acá lo primero que quiero decir es que yo estoy convencido que la democratización de la escuela no pasa únicamente por la construcción de centros de estudiantes por ejemplo o de consejos de convivencia dije únicamente creo que sí es importante que los pibes aprendan a organizarse ¿sí? y a participar en lugares adecuados y de maneras apropiadas ahora la democratización de la escuela se juega en el patio se juega en el aula cuando entiendo que un día tiene el derecho a discutir no tiene el derecho a discutirme cuando lo recibo cuando me cruzo en el patio con ellos cuando distribuyo el patio de manera tal que no sea que solo los varones fueron a la pelota y la chica y la chica y la pelota son los costados también se juega en esas cosas la democratización de la escuela se juega en el saber se juega profundamente en la evaluación en que el profesor siempre tiene razón ningún calcule se juega en las historias mínimas y cotidianas de todos los días en relación a lo que voy a decir digo por supuesto es complejo porque evidentemente cada vez más es un tema de preocupación todo el tema de la responsabilidad civil y todas las cuestiones nos restringen cada vez más no solo no solo digo cuestiones del marco jurídico sino que nos restringen cada vez más pedagógicamente ¿si? en torno a la construcción de los vínculos de las escuelas en torno a la salida en torno a mil cosas y por supuesto parece complejo esto que voy a decir en algún momento los CAF no sé cómo está la situación de CAF de expertidades juveniles en Neuquén ahora en Cigar y como 5 años que se bajaron los programas bien 5 años que se bajaron los CAF digo los CAF era una salida de eso ¿si? porque los centros activados que funcionaban los niños de semana en la escuela no necesariamente tenían que ser alumnos de la escuela para participar en esa actividad digo y creo que ese es un camino para acercar a los niveles de escuela ¿está? sí yo en esto primero me corrijo porque es verdad yo hablé varias veces de calidad educativa y en realidad porque uno tiene algunas palabras y algunas frases ya incorporadas y en realidad propongo y me propongo hablar de calidad de educación de calidad ¿si? porque en educación de calidad el sustantivo de la educación y la calidad es el objetivo y en lo otro es al revés y no es menor en algunas cuestiones semánticas cuando hablamos de educación de calidad por supuesto digo hay hay dos perspectivas de colisión ¿si? que están en la misma yo creo que remontándonos a los 90 que cuando surge esta idea de la calidad de la educación viene del mundo empresarial y hasta de los procesos de gestión de la calidad de las empresas ¿si? las normas ISO por ejemplo ¿si? los procesos de supervisión de la calidad de los productos de ahí es que se nos mete en su momento cuando se empieza a incorporar se nos mete justo con la palabra gestión por ejemplo ¿si? que a la que yo creo que nosotros tenemos que hablar de gobierno de la escuela de gestión de la escuela pero la palabra calidad creo que es algo de lo que tenemos que hablar y que tenemos que discutir mucho y nombrándola en algún momento desde desde los gremios desde la propia CETEA de los 90 hasta hace un tiempo se evitaba hablar de calidad de educación de educación de calidad para no apropiarse para no validar con validar un término que justamente viene de esas lógicas empresariales ¿si? a meterse en el ámbito de un país ¿si? entonces una manera de resistir ¿si? era evitar lograr hoy la propia CETEA ¿si? habla de educación de calidad también y yo creo en esto también porque me parece que no tenemos que dejar no tenemos que regalar ciertas palabras concretas ¿si? yo creo que hay que cargarle a las palabras los sentidos que nosotros queremos cargar pero no evitar decirlas porque se la apropian y que cargan el sentido que ellos quieren entonces digo hoy es una mirada de la calidad que es profundamente tecnocrática y que lo que tiene que ver lo que subyace detrás de la idea de calidad es la idea de eficiencia y eficacia de un sistema en realidad de lo que está detrás de la idea de calidad es ver la eficacia del gasto ¿si? sería lo que está detrás es una lógica de costo-beneficio ¿cómo puedo hacer? ¿si? para tener mejores resultados con el menor costo posible que esto es lo que pasa también en el proceso de calidad de las empresas bien para esto se construyen algunos indicadores y algunas y algunos procedimientos de evaluación como pueden ser las pruebas o como puede ser el aprender y se recorta entonces el universo el universo de la calidad a resultados pero que ojo no son resultados de enseñanza ni siquiera de aprendizaje son resultados de un desempeño en un tipo de evaluación y no solo en un tipo de evaluación en un tiempo determinado porque los pibes de tercer de primaria y de secundaria tenían que contestar cada prueba cada item en menos de 3 minutos de la aprendizaje ¿si? entonces la idea de calidad tiene que ver con resultados de desempeño que poco tienen que ver con procesos de enseñanza de aprendizaje y esos resultados tienen que ser fundamentalmente comparables comparables para establecer jerarquías nosotros por suerte tenemos una ley de educación nacional que prohíbe la construcción de ranking porque ¿qué hace la construcción de ranking? vamos al caso chileno la construcción de ranking hace que haya escuelas exitosas y otra no tanto que donde se ata el financiamiento de la escuela y el salario docente a los resultados de la evaluación entonces desde esa perspectiva la calidad está para evaluar beneficios y costos de un sistema ver dónde invierto ver dónde invierto y por supuesto algo a decir cuando cuando nosotros veíamos en la presentación de de la primera de los resultados Elena que es la responsable de la secretaria de evaluación dijo lo siguiente dijo hace muy poco ya los padres pueden ir a las escuelas y pedir el resultado de las evaluaciones ¿qué está diciendo con esto? por ley no podemos construir ranking pero vaya y pide a la ley cómo le fue sepan el resultado de la escuela de sus hijos y como saben ustedes de sus hijos van a saber de los vecinos ahora ¿a alguien de acá le hicieron la evolución del resultado de la verdad? ¿le llegó a la escuela? ¿no? bueno después están llegando las escuelas han llegado y lo que te dice el nada el sobre que manda el informe es cómo te fue cada prueba y cómo le fue a las escuelas de la misma suerte con las mismas características socioeconómicas ¿sí? ahora el aprender el aprender lo hacen una vez por año y dicen el argumento es que con eso vamos a tener datos del sistema que nos permitan más rápidamente construir respuestas para mejorar los aprendizajes que nos fueron mal y ese argumento se cae en dos minutos cuando uno ve el informe y lo único que ve es un gráfico de barras donde dice si te fue bien o mal pero no te da una sola estrategia para hacer algo para mejorar esos resultados entonces ahí se pone la evidencia que no hay una excusa como activo un testigo pedagógico que me ayude a mi director de escuela y a mi compañero docente a reformular algo para que mejorare lo que no fue mal sino que lo que hay es informarme de cómo estoy para sentir que hay una cultura de evaluación sentir que hay una cultura de evaluación no es más que hacer sentir una cultura disciplina ¿sí? cuando no hay un buen objetivo concreto cuando no hay una herramienta no hay una política que te ayude con ese resultado a leerlo y a saber de qué manera puedo laborar para que año que viene tener resultados distintos y no sólo eso otra cosa el aprender se hace una vez por año quien más o menos tiene alguna idea de lo que es trabajar en el Estado construyendo políticas públicas sabe que de nada te sirve tener resultados todos los años ¿por qué? y porque vos así se la perdón en noviembre están los resultados en marzo desde que nos mataron a la escuela hacia agosto y tener tres meses para implementar algo cuando ya te viene el nuevo operativo para poder tener los nuevos resultados una política una política del gobierno nacional que realmente quiera conmover a todos los escuelas no se desarrolla en tres meses hay que pensar la diseñadora la ejecutadora la que pasa a la provincia que la provincia pase a las escuelas y que las escuelas se hagan por lo tanto hay dos motivos para hacerlo una vez por año el negocio es que se toma la prueba segundo motivo el construir esta cultura de la evaluación que no es más que es acostumbrarnos al disciplinamiento del control de la evaluación pero por un lado está esta mirada de la calidad que tiene que ver con resultados y que tiene que ver con pensar costo-beneficio por otro lado hay quienes creemos que hay muchas cosas que hacen a la calidad educativa y que estas pruebas y ninguna prueba estandarizada mire es calidad educativa por ejemplo es calidad es una educación de calidad una educación que promueve el compromiso de la escuela con su comunidad es una educación de calidad la escuela que promueve la participación de los pibes en la escuela para que se sientan parte de la escuela para que tengan lugar para que construya junto con los docentes un proyecto educativo no es una educación de mejor calidad una educación que promueve justamente el compromiso y la solidaridad entre los pibes ¿y quién mide eso? entonces yo discuto cuál es una educación de calidad que solamente mide cómo me fue en matemática y cómo me fue en matemática con un ejercicio de los otros tres minutos o cómo me fue en lengua con un múltiple choque tenemos que que los pibes tienen que aprender lengua con educación de calidad seguro tienen que aprender victoria también que tienen que saber por supuesto ahora también vuelvo al contrario ¿cuál es una escuela? ¿cómo se construye una escuela que quiera trabajar en función de la calidad o cuál es el nivel educativo de una escuela y vuelvo a lo de nuevo no es solo el resultado del desempeño es todo lo que hace la escuela para romperse para que los pibes venga creo que hay que abrir los sentidos de la calidad y la calidad de la educación ¿saben qué? si la calidad de la educación si la calidad de la educación está está sintetizado resumida o resumida únicamente a los resultados de lengua y matemática si la tarea de la educación tiene que ver únicamente con algunos contenidos que un ministerio y una política define como importantes estamos construyendo y yo creo yo creo que esto es lo más lo más importante para leer el plan maestro para leer la reforma secundaria para leer aprender para leer todo lo que se viene no podemos leer todo esto si no lo entendemos como correspondiente como coherente con un determinado modelo del país la educación hoy responde coherentemente lo que se quiere hacer responde coherentemente a un determinado modelo del país si queremos un modelo del país que hable del detrimento de los trabajadores en la transformación del sistema productivo como lo decía el INE si queremos un modelo del país gestionado por un ministro que no es menor no es un un fallido como un ministro que se autoposiciona como gerente de recursos humanos o si queremos que nuestros pibes en las escuelas aprieta ciudadanía si queremos construir buenos ciudadanos si queremos construir en nuestras escuelas pibes comprometidos con lo que nos pasa con lo que le pasa al otro bueno digo estas son las imputas que hay culturalmente que impitan los sentidos que le imprimimos a la palabra calidad o es un sentido tecnocrático donde quiero sacar mano de obra barata porque el costo laboral argentino es caro y por eso es medio de inversiones o si quiero construir una escuela que no solamente esté al servicio del mercado de trabajo tiene que viajar lugar lo que no solo lo que sea lo que sea la entrada que no se habrá CC por Antarctica Films Argentina